La pregunta me ha llamado la atención, es curiosa. Una pregunta un poco compleja. El amor. El amor. El amor es algo. Pues... Es un sentimiento. Una sensación. Para mí es un sentimiento. El amor para mí es una sensación. Yo creo que el amor es más que un sentimiento, ¿no? Es el sentimiento de entre mí y mi novia. Y punto. Son mentiras. Es una experiencia. Y creo que temporada. Pero existe, es una que la he inventado para vender. Depende, es algo muy difícil de entender, complicado y... Puedes tener suerte o puedes no tenerla. Si te quitas esto, me jodes. Sí, la verdad que yo no creo mucho en el amor. Depende de qué tipo de amor se puede tener, se puede sentir amor por la familia, por amigos. Es cuando duras muy bonita, pero cuando acabas muy mala. No existe para mí. Si es algo que te da que ver en relación con chicos, no creo mucho en el amor. Dicen que el amor es dar sin esperar recibir nada a cambio. Falso. Todo el mundo lo espera recuerdo que cuando da, esperas recibir siempre algo a cambio. Es esa idea de dar sin querer recibir nada, pero un poco enfocada a que cuando uno da algo sin esperar nada, se olvida de uno mismo. Querer a alguien tanto, de ser capaz de sacrificarte por esa persona, es contrario a lo que es el egoísmo. No, pero yo creo que el amor es más allá que algo que... más que un sentimiento, puede ser una realidad, ¿no? Una realidad que puede estar en la vida. Tener presente a otra persona, quererla como algo más que un medio. Estar con ella en los momentos buenos y en los momentos malos, ya sea un amigo o ya sea un novio. El amor puro, ese que no tiene intereses, pues es el vivir con algo que te hace querer vivir cada día. Te despierta una esperanza, ¿no? Es lo más importante. ¿El amor incondicional? Incondicional no. Perfecto no, porque perfecto no hay nada en este mundo, la verdad, pero incondicional sí. ¿Qué es el amor incondicional? Sí, eso es lo que dicen, que es incondicional. Yo pienso que nadie es incondicional si no está recibiendo lo mismo. Para una persona que no es de sangre, como dicen, no sé si sería tan condicional. Durante un tiempo sí, pero se acaba pasando porque no existe una persona como nosotros queremos. ¿Pero la verdad es mentira? No, no existe, porque las personas no son muy perfectas. No, yo creo que sí existe, en un pequeño porcentaje, pero existe. El mayor amor que conozco es el amor incondicional de Dios, que dio todo por mí y que yo sé que me ama, a pesar de mis defectos y de mis fracasos, y sé que es un amor que nunca falla. Yo creo que existe. Sí, yo también creo que existe perfectamente. Creo que el ser humano no está capacitado para amar incondicionalmente, porque siempre, aunque tú seas una muy buena persona, siempre habrá algo de egoísmo, algo que te va a echar atrás, y que te va a impedir amar incondicionalmente. Ahora, amar a otras cosas que no sean humanas, puede que sí, sí que haya un amor incondicional. Además, si no es incondicional, no puede ser amor. Amor con condiciones no es amor puro ni amor verdadero. Sí, sí, es una buena idea, Luisa. ¡Gracias!